al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad pero tú habrás librado tu alma, si el justo se apartara de su justicia e hiciera maldad y pusiera otro piezo delante de él, él morirá porque tú no le amonestaste en su pecado morirá y sus justicias no que había hecho no vendrán en memoria pero su sangre demandaré de tu mano pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma, tal vez usted ha escuchado otras veces esto pero en esta hora yo quiero traer el tema atalayas diligentes, atalayas diligentes, levante sus manos dígale Señor habla mi vida en esta hora en el nombre de Jesús estamos en tu presencia Señor de gloria, te damos gracias Dios mío por la bendición que usted nos da Señor para estar en este lugar en tu presencia, te damos gracias Señor porque tú eres fiel con nosotros oh Dios bendiga Señor este pueblo, habla nuestro corazón, usted conoce nuestra necesidad en esta hora en esta hora en el nombre de Jesús, habla Señor y toma el control en nuestras vidas confiamos en tu palabra en el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Señor, gloria a Dios damos gloria a Dios, damos gloria a Dios, quien vive y a su nombre y a su iglesia, gloria al Señor, estamos bien salúdele a su hermano, dígale que bueno verle en la casa del Señor en este día gracias al Señor por estar en este lugar tome asiento por favor, gracias al Señor y gracias por cada de ustedes que está aquí en este lugar, quiero que me regale su tiempo por unos minutos ¿sabe qué? ¿cuántos han escuchado sobre los atalayas? los sentinelas, los sentinelas, guardias, los verdaderos atalayas, no los que andan por la calle dando revistas Atalaya era la persona encargada de dar la voz de alerta ante un ataque o una invasión habían torres situadas en un lugar alto para vigilancia estas se construían en zonas de costa para prevenir ataques de piratas los atalayas eran personas que debían estar diligentemente protegiendo su lugar protegiendo su ciudad, protegiendo a su pueblo un atalaya era muy importante en aquellos tiempos el atalaya tenía la responsabilidad de anunciar los peligros que se acercaban a la ciudad o a la gente que no se daba cuenta para defenderse el atalaya estaba en lugares como esos que usted mira en la pantalla eran torres grandes al filo generalmente esto estaba cerca de las ciudades allí los atalayas estaban allí dispuestos para cuidar ellos estaban mirando el horizonte mirando qué es lo que sucede porque ellos estaban listos para anunciar si venía un peligro si venían ladrones si venían tribus invasoras si venía gente a querer hacer daño ellos estaban listos algo que en este tiempo necesita la iglesia del señor es personas que estén diligentes parados firmes creyendo en el evangelio del señor jesucristo dispuestos a decir esto está bien esto está mal porque el mundo obtiene de todo el mundo ahora ya no es nada malo pero hace falta gente que se pare firme y diga esto está mal esto está bien esto le agrada al señor y esto vamos a hacerlo la iglesia es el tiempo de que nos levantemos y seamos lo que Dios quiere que seamos verdaderos atalayas del evangelio de jesucristo Dios ha puesto a la iglesia como atalaya o alguien que anuncia las buenas nuevas de salvación alguien que anuncia las buenas nuevas de la gracia de Dios pero el atalaya no sólo daba malas noticias allá arriba el atalaya no sólo daba malas noticias también estaba allí mirando cuando la ciudad del pueblo se iba a la guerra cuando el pueblo el ejército se iba a la guerra el atalaya también estaba allá arriba esperando y él miraba a lo lejos y le daba la noticia al pueblo y le decía nuestro ejército vuelve en victoria hemos ganado la batalla hemos conquistado la batalla el señor nos ha dado la victoria no sólo anunciaba lo negativo pero también traía las buenas nuevas y eso es algo que necesitamos entender oh pero hay algo que necesitamos mirar en esta hora el atalaya debe estar dispuesto el atalaya debe ser diligente despierto el atalaya debe estar dispuesto a dar todo su tiempo para prevenir lo que esté pasando cerca del pueblo el atalaya no se podía dormir el atalaya no podía dormirse si había una situación difícil o peligrosa que se acercaba al pueblo no podía quedarse callado había que decir al pueblo la verdad cuando venían tal vez leones tal vez venían animales salvajes el atalaya tenía que decir la verdad por eso agradezco por pastores como el pastor Gabriel que tiempos y años se han parado diciéndole al pueblo que necesita ser salvo que necesita arrepentirse que necesita cambiar de vida que necesita vivir una vida agradable a Dios y si algún momento el pastor a usted le exhorta y si algún momento el pastor a usted le dice esto no está bien dele gracias a Dios porque alguien se está parando firme porque el atalaya no puede por no quedar mal con el pueblo no puede decir las cosas tiene que decirlo y a veces como pastor digo si yo no digo las cosas quien lo va a decir necesitamos guiar al pueblo necesitamos decirle mire esto no está bien esto no está correcto y a veces tal vez nuestra vida humanamente es capaz de no decirlo pero de parte de Dios viene una palabra que nos dice pueblo del Señor es tiempo de levantarte no se quede dormido empiece a buscar el rostro de Dios ahora mismo y dígale Señor yo quiero hacer tu voluntad yo no quiero estar descuidado aleluya hay algunos atalayas que se están quedando dormidos amén cuántos padres de familia hay aquí levante su mano usted es un atalaya en su casa no espere que otros guíen a sus hijos usted debe guiar a sus hijos no espere que otros adoren a Dios usted adore a Dios primero no espere que otros oren usted debe comenzar a levantar sus manos y decir Señor te pido bendición para mi hogar te pido bendición para mis hijos te pido bendición para mi casa yo quiero ver tu gloria en este lugar ¿quién lo va a hacer? ¿quién lo va a hacer? si usted como atalaya del hogar no lo hace ¿quién lo va a hacer? ¿quién se va a levantar? ¿quién se va a despertar? lamentablemente vivimos un mundo que cada día está de mal en peor cada día las cosas van de mal en peor los hogares están destruyendo los hijos están de mal en peor la sociedad va como una caída sin salida pero sólo Jesucristo y usted puede levantar eso porque se levanta un pueblo que dice yo quiero luchar por mi hogar yo quiero luchar por mi casa yo quiero ver bendición en mi vida hay que despertar marcos 14 37 si me ayudan con la biblia marcos 14 37 dice la palabra del señor alguien ¿qué dice allí? lean por favor que estaban haciendo los discípulos y vino y los halló durmiendo cuidado con dormirse porque cuando usted se duerme puede perderse las bendiciones de Dios peligros pueden azotar su vida el ladrón puede venir a robar matar y destruir pero cuando usted está despierto usted va a estar vigilante usted es ese atalaya que está diligente despierto y en el nombre de Jesús usted va a tener victoria en su vida y en su casa y en todo lo que usted haga versículo 38 dice ¿qué dice? yo puedo decirle que hay un Dios que le ama hermanos pero ese Dios que le ama le dice vele ore estése dispuesto estése diligente porque el señor quiere bendecirlo pero no se duerma amén no estamos en las iglesias que solamente le dicen levante su mano y nada más no estamos en el tiempo cuando usted debe buscar de verdad al señor mucho más cuando la maldad se está propagando debe levantarse una iglesia que ama a Dios que ora a Dios que se apasiona por las cosas sagradas es tiempo de despertar es tiempo de levantarnos es tiempo de hacer la voluntad del señor o a veces la gente no va a querer escucharnos pero el atalaya tenía que decir la verdad a veces su familia se va a molestar padres de familia aunque sus hijos se molesten pero enseñen lo que es bueno si señor yo agradezco a Dios por mi padre porque cuando yo era un poquito más joven que ahora hubo un padre que supo estorbarme el camino y no me dejó hacer todo lo que hubiera querido usted es el atalaya usted es el ejemplo usted es la persona responsable dice la biblia si usted como atalaya le dice a su hijo le dice a fulano arrepiéntete cambia tu vida y él no quiere ya es problema de él pero usted ha librado su alma pero si usted se calla Dios nos ayude si usted se calla dice la biblia la persona morirá en pecado pero también te cobraré a ti por no va a haber hecho tu parte por eso estoy hablando en esta hora de ser atalayas diligentes de estar despiertos para estar despiertos hay que estar cerca del manual de instrucciones la palabra de Dios es nuestro manual de instrucciones Ezequiel capítulo 3 verso 3 y 4 Ezequiel 3 3 y 4 dice la palabra del Señor me ayudan con la biblia por favor y él a ver a ver Ezequiel 3 3 3 ese mismo y dijo hijo de hombre haz a tu vientre que coma e hinche tus entrañas de este rollo que yo te doy y comió y fue en mi boca dulce como miel que le dijo el Señor come come la palabra amén come la palabra hijo de hombre alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que te doy de este rollo que se llama palabra de Dios la gente tiene mucho en su mente malos pensamientos la gente tiene en su mente canciones que hablan de muerte de alcohol de adulterio de fornicación la gente tiene en su mente tantas cosas que no son buenas llénese de la palabra de Dios la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de los filos y que penetra hasta partir el alma y las coyunturas y los tuétanos esta palabra llega a lo profundo de nuestra alma aleluya aleluya pero no digamos oh será no será a veces la gente no querrá oírle pero estamos en un tiempo tan triste el ser humano vive cada día de mal en peor a veces la gente no le va a querer oír a usted pero hay una urgencia de parte de Dios el Señor viene pronto y Él quiere llevarse al cielo una iglesia limpia una iglesia santa una iglesia que ama su presencia pero hace falta atalayas hace falta varones y mujeres dispuestos a levantar el nombre de Jesús a no dudar no diga algo sin estar convencido del mensaje el atalaya tenía que pararse y decir claro el mensaje mire viene peligro cierre las puertas de la ciudad hay peligro el atalaya no podía estar dudando será no será vendrá no no el atalaya tenía que estar firme cuando usted va a decirle algo a alguien debe estar seguro debe estar listo debe estar firme no se ponga a dudar aleluya ahora puede que haya atalayas negativos atalayas negativos que sólo dan malas noticias pero también hay atalayas que se han despertado para confiar en el poder de Dios que aunque miran que su familia ahora está mal pero dicen el Señor va a levantar mi hogar el Señor va a levantar mi familia el Señor va a levantar mis hijos el Señor va a hacer la obra aleluya tal vez usted es un atalaya para su familia no descuide su familia por favor no descuide su hogar por favor a veces estamos tan ocupados en lo material tan ocupados en las cosas terrenales que nos olvidamos lo que Dios nos ha dado la bendición que tenemos en casa o cuide su familia sea realmente alguien que guía a su casa a la presencia de Dios sea el primero en adorar a Dios sea el primero en cantar a Dios sea el primero en orar sea el primero en estar en la casa de Dios 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 ha hecho grandes cosas en esta ciudad pastores pero Dios quiere hacer mucho más pero no depende solo de los pastores depende de un pueblo que se una a ser atalaya que se una a dar buenas nuevas del evangelio que se una a decirle a alguien más mira hay peligro en las calles Jesús puede darte esperanza para tu vida Jesús puede sanar tu cuerpo y salvar tu alma aleluya es tiempo oh eres un atalaya que Dios puso en tu trabajo tal vez pero no para juzgar a tus compañeros por lo que hacen sino para que ellos vean que Dios está contigo y que todo lo que tú haces prospera la biblia dice que cuando José llegó a Egipto no tenía pastor no tenía iglesia no tenía papá para que le anime no tenía nadie pero José tenía el más importante tenía el Señor en su vida y la biblia dice que donde iba de esclavo fue y allí Dios le prosperó fue a la cárcel y allí Dios le prosperó fue a ser gobernador de Egipto y allí Dios le prosperó donde quiera que iba Dios le prosperaba porque él tenía el Señor en su vida es tiempo de despertar es tiempo de que el Señor sea el primero en su vida es tiempo que el Señor esté en su corazón y si usted se ha dormido es tiempo de despertar y decir Señor aquí estoy yo voy a ser valiente para pelear por mi familia para pelear por mi casa para pelear por la célula hay una responsabilidad muy grande y hay que esforzarnos para lograr cumplir con lo que Dios nos ha llamado a hacer Lucas 12 35 dice estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas estén encendidas y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas para que cuando llegue y llame le abran enseguida bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga los halle velando de ciertos digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles y aunque venga la segunda vigilia y aunque venga la tercera vigilia si los hallare así bienaventurados son aquellos siervos pero sabe de esto que si supiese el padre de familia a que hora el ladrón había de venir velaría ciertamente y no dejaría minar su casa vosotros pues también están preparados porque a la hora que no penséis el hijo del hombre vendrá el Señor viene por un pueblo que está haciendo algo cuántos están sirviendo a Dios en una célula levante su mano usted es el atalaya de esa célula usted es alguien que debe no dormirse usted debe encender la llama del Espíritu Santo en su vida para que el resto de la gente diga esa persona es una ayuda esa persona es una bendición ese hermano yo quiero ser como él vamos a ganar la ciudad mientras más células se multipliquen vamos a ganar más personas y más vidas van a ser transformadas por el poder del Señor Jesucristo Dios Dios le ha puesto a usted por atalaya para dar la voz de alerta para decirle al impío arrepiéntase para decirle al que está mal cambie de vida el Señor le ha puesto a usted allí en su trabajo en su casa en la célula el Señor le ha puesto allí como atalaya para que se levante firme y diga es tiempo de cambiar es tiempo de ser diferentes es tiempo de vivir una vida agradable a Dios no se quede tranquilo hermano hermana que está aquí en esta noche es tiempo de levantarse firme y cuando usted hace el trabajo firme usted va a tener el respaldo del Dios Todopoderoso el Señor va a estar con usted para levantarle con poder y con unción del cielo aleluya póngase de pie en esta hora no se cuantos valientes quieren ser atalayas del Señor Jesucristo atalayas diligentes que es esto despiertos listos a dar lo mejor de mi vida no importa si alguien no lo hace yo lo voy a hacer no importa si otros no cantan yo lo voy a hacer no importa si otros no apoyan yo voy a apoyar no importa si otros se quedan yo voy a seguir a Cristo no importa si el mundo se va en contra yo voy a agradarle a Dios cuántos cuántos padres madres valientes hay aquí en esta hora que quieren venir a este lugar y decirle Señor yo quiero ser yo quiero hacerlo yo quiero dejarme guiar por tu presencia oh yo no quiero quedarme dormido yo no quiero quedarme es tiempo de despertar oh pastores que no me escuchan no importa usted siga anunciando oh pastores que no me oyen no importa usted siga predicando Guaquillas es una ciudad grande hay muchas almas que salvar hay muchas almas que salvar tal vez su familia necesita ser salva pero hace falta atalayas diligentes dispuestos levante sus manos y dígale Señor aquí estoy usa mi vida dígalo Señor Jesús yo quiero llenarme de tu presencia yo quiero que mi hogar sea bendecido yo no quiero quedarme con los brazos cruzados todos todos levante sus manos arriba abajo todos vamos a decirle Señor yo quiero que tú me uses para gloria tuya hay muchas almas que salvar hay muchas almas que salvar yo quiero ver tu gloria al amor mi familia te necesita mi hogar te necesita oh Dios oh Salvador de gloria oh Salvador alguien clama alguien clama a Dios con todo el corazón que se oiga el clamor que se oiga que se oiga el clamor Señor dice la palabra a ti te he levantado por atalaya a la casa de Israel habla habla la palabra habla lo que tienes que hacer no me voy a callar no señor no me voy a callar voy a predicar en la célula voy a predicar en mi familia voy a hacer la obra guíe 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 en el nombre de Jesús aleluya levántese levántese en el nombre de Jesús aleluya levántate aleluya aleluya Dios mío levanta Dios mío levanta oh atalayos dispuestos valientes despiértate hijo despiértate oh el Señor te está llamando el Señor te está llamando al amor el Señor te está llamando despiértate al amor hacer su obra oh Dios de gloria despierta Señor oh disposición despierta un pueblo despierta pasión en el nombre de Jesús oh Dios mío tú puedes ser útil en la presencia al amor obra Dios mío oh Dios úsalo para gloria tuya alávele al Señor alávelo alávelo es tiempo de llenarse de su presencia para ser fuerte en el nombre de Jesús aleluya 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 oh gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios o aquí ya se necesita iglesia o aquí ya se necesita que se levante un atalaya un atalaya aleluya dispuesto dispuesto a hacer la obra vamos a ver la gloria de Dios vamos a ver la gloria de Dios sólo clávale sólo llénate llénate de la presencia de Dios llénate del poder de Dios oh dile Señor usa mi vida para gloria tuya al amor hay victoria en el nombre de Jesús hay victoria toma el control de nuestras vidas Señor toma el control de nuestras vidas Dios mío oh gloria a Dios gloria a Dios diligentes dispuestos oh aleluya Jesús oh su presencia está en este lugar su presencia está aquí para renovar su cuerpo su presencia está aquí en esta noche Él está buscándonos Él está esperando que usted y yo estemos dispuestos a luchar estemos dispuestos a vencer toda tentación con el único propósito de anunciar su palabra con el único propósito de caminar a su Señor clama al Señor clama al Señor oh santo oh santo oh santo oh santo gracias Jesús por tu palabra gracias Jesús gracias Jesús por sacarme y constituirme y constituirme en un atalaya tuyo Señor oh Dios mío Señor oh Dios mío Señor oh aquí estamos Jesús aquí estamos para cumplir con tu palabra oh adórale al Señor no importa si la música no importa si la música para tu adórale al Señor tu exaltale al Señor Él está aquí en esta noche su presencia está moviéndose aquí siente el toque del Espíritu Santo oh si hay algo que está intrusciendo en tu ser es la presencia de Dios déjala fluir deja que su presencia controle tu vida oh santo oh soberano eres tú Jesús gracias Señor oh santo oh santo oh santo oh santo hombre de este valor necesita Dios oh santo hombre de este valor es un sabor que está intrusible y de este amor oh santo gracias Jesús por tu presencia oh Jesús oh santo aleluya Señor nuestro Señor Jesucristo es bueno, nuestro Señor Jesús es bueno, porque sin merecerlos Él nos ha sacado de afuera y nos ha constituido en un atalaya, que gran bendición de Dios, oh gracias Jesús, gracias hay dos anuncios, la hermana, los que son de la danza, después de terminado el culto tienen que quedar un instante para una reunión y el segundo anuncio es que la fiesta no termina, sino que continúa tenemos cuatro días de fiesta, así que hoy recién empezamos mañana estamos todos cordialmente invitados hay más bendiciones para nosotros y más aún para los que hoy hemos decidido ser unos atalayas amén, yo quiero que se ponga de pie vamos a orar para ser despedidos y vamos a agradecerle al Señor por todo por su palabra y por todo lo bueno que ha sido con nosotros este día oh soberano Jesús, eterno Dios, te damos gracias Jesús gracias Señor por todo lo que has provisto para hoy Señor gracias por tu presencia, gracias por estar con nosotros gracias Jesús por tu palabra Señor gracias por los milagros que hiciste en esta noche Señor gracias por todo papito Dios, te adoramos Jesús oh llévanos con bien Jesús y que todo lo que hoy hagamos y desde mañana hagamos Señor sea olor grato a tu presencia Jesús gracias por todo y por todo lo que has hecho Dios en el nombre de Jesús ¿dónde están los atalayas? ¿dónde están los atalayas? a la cuenta de tres todos los atalayas van a decir un fuerte gloria a Dios y usted le va a decir a cinco atalayas más les va a decir te espero mañana para seguirnos fortaleciendo vamos a la cuenta de tres un fuerte gloria a Dios y somos despedidos uno, dos y tres les bendigo en el nombre de Jesús bendiciones hombres de valor que cumplan promesas con la mirada en su salvador hombres de valor necesita Dios necesita Dios hombres de valor es forzado hombres de valor hombres de valor mujeres de vibe hombres de valor y mujeres de valor diem Gracias por ver el video Gracias por ver el video